En ese momento de crear una adversidad y echarle más fuego al candil en una situación de crear la diversidad de unos allá y otros acá. Por el momento quiero es que el año entrante nos desarrollemos en una serie de actividades pocas, concentrados, pero todos para sacar la ciudad adelante, en especial el sistema estratégico de transporte público, el tema del agua, desde luego el tema de los escenarios deportivos, otro ahora juego nacional y lo más importante que yo he insistido, en facilidades del desarrollo de actividades a través de un acuerdo municipal que le den alivios tributarios a las empresas e industrias para que nuevas lleguen y se instalen aquí y nos den mejores oportunidades de empleo, pero un empleo digno, decente y bien remunerado. Creo que en eso nos vamos a concentrar y no vamos a crear más diversidad entre un grupo y otro y lo que vamos a tratar es que el Consejo tratemos de hacer el acercamiento con los representantes de los gremios, con los representantes de los industriales, con los diferentes gremios, clúster, que se cree no solamente desarrolla el clúster CECIL, sino el clúster de la agronomía, el clúster de la construcción, el clúster de la medicina y de una vez por todas concentrémonos que el año entrante va a ser un año de transformación para la ciudad de Ibagué en apego total, en sinergia entre el sector privado y la administración municipal y la academia. Esperemos que eso se pueda dar para lograr lo que todos queremos, una ciudad que salga adelante y desde luego no mirar con el retrovisor, sino esperar que el año entrante sea un año de triunfo, de transformación en infraestructura, malla vial, aguas, sistema de transporte público y los escenarios deportivos que se necesitan de manera imperiosa. ¿Usted habla de una serie de sectores donde hay que mejorar las relaciones con la administración municipal? ¿Usted cree que esos enfrentamientos es lo que ha venido provocando que la imagen del alcalde año tras año sea más desfavorable, según la última encuesta? Sí, como hay dificultades, percepciones, creo que hay que prestarle atención a todos estos sectores y lo que vamos a tratar es de realizar el acercamiento y bajarle sobre todo a la dificultad que hemos tenido en esta ciudad en los últimos días, que es un sí al no y un no al sí, es una obstrucción total al desarrollo aplicado de la institucionalidad del mandatario, esperemos que hay un consejo, una comunidad que condena si hace las cosas mal, pero también debemos tratar de desarrollar con mucho entusiasmo lo que tratamos de sacar bien, que en especial son estos tres puntos en los cuales no solamente la administración municipal y el consejo nos vamos a concentrar, que es la disponibilidad del agua, tener agua para muchos años en la ciudad de Ibagué, tener el sistema estratégico de transporte público y los escenarios deportivos otrora Juegos Nacionales.